Con la victoria en Guadalcanal Secure, Enterprise va a hacer grandes modificaciones en los aviones de Bremerton, Washington. Un 24 de septiembre, pero de hace 53 años, en Estados Unidos se bota el Enterprise, primer portaaviones impulsado por energía nuclear del mundo. Tiene una eslora de 342 metros y una manga de 78 metros, desplaza 92,325 toneladas a plena carga. ¡Gracias!